Buenas tardes y bienvenidos al consultorio de Melo. Bienvenidos a un nuevo Melo Salseo. Os he pedido por Twitter que me hicieras preguntas relacionadas con el amor, pero no sobre mí. Siempre hablamos sobre mí, qué pesada. Quizás os puedo dar algunos consejillos o al menos intentarlo. Si una chica me retrasa... Primero voy a aprender a leer. Si una chica me rechaza a la primera, ¿está bien seguir insistiendo? Uuuuh, yo creo que no. Voy a basarme en mi experiencia. Si yo fuera tú y le has dicho a una chica que te gusta y ha pasado de ti, ya está. A otra cosa. Hay muchos peces en el mar. Pero si te rechaza, insistir es como ya ser pesado o pesada. Déjalo, acéptalo, aunque sea duro y otra cosa. Porque además de respetarte a ti por el amor propio, debes respetar la decisión de esa persona. ¿Cómo puedo enamorar a una hetero? Es coña, es lo peor que se puede hacer. Heterocuriosas va de retro. Esto me lo pregunta una chica. No hay un manual de cómo enamorar a una chica hetero. La verdad es que no sé, pues no sé si a vosotras chicas que os gustan las chicas os habrá pasado esto, pero es algo que acostumbra pasar. Una chica a la que le gustan otras chicas, le gusta una chica hetero. Ahí existe un problema bastante gordo, puesto que a la chica le gustan los chicos. En algunos casos, ¿vale? Las posibilidades de conquistar a esa mujer son cero. Porque la chica es hetero y esto es así, o sea, hay que aceptarlo. Hay que aprender a aceptarlo, chicas. Pero, en algunos casos, existen las hetero pero. Y las hetero pero tienen un pequeño porcentaje de posibilidades de caer en tus redes de mujer. Ahora, ¿cómo saberlo? ¿Cómo conseguir esto? Pfff, ni idea, ya te lo digo, o sea, yo, ni idea. Tengo algo con un chico y la cosa es que vivimos a una hora y media y me gustaría verle más a menudo. ¿Qué puedo hacer? Pues bien. No bien inventas una máquina del teletransporte o te comes esa hora y media en tren, en coche o andando, lo que sea. Sí que sería muchísimo más cómodo tenerlo en la calle de al lado, eso siempre. Pero, si vale la pena el esfuerzo, pues hazlo. ¿Algún o alguna fan te robó un beso? Beso aquí, no. Beso en los labios, jamás. Pero sí que hay alguna vez que o me voy a hacer una foto o algo y me dan un beso justo para la foto y es como, bueno, dame un besito, no pasa nada. Es un poco raro porque dicen, ay, ¿por qué me está dando un beso? Pero, pero bien, no me ha robado ningún beso nadie en los labios. Y espero que nadie lo haga. Melo, me gusta un chico y él tiene novia. ¿Qué puedo hacer? Tú lo único que puedes hacer es, en el primer caso, o bien esperar a que esta persona se separe de su pareja o respetarlo y joderte, irte a casa, ver una peli, taparte con una manta y llorar un poquito. Porque no hay nada que hacer, hay cada uno con su conciencia, ¿verdad? ¿Cómo te diste cuenta de que te atraían las mujeres? Pues bien, esto es un vídeo que quiero tratar. Creo que esta pregunta da para un vídeo en Yellow Mellow porque quiero hablar de este tema. Quiero hablar sobre esto, no una salida del armario, obviamente, pero sí que quiero hablar un poquito sobre estos temas de sexualidad de una persona. ¿Cómo sales de una ruptura, de una relación en la que pusiste toda tu ilusión? Pues bien, esto nos ha pasado a muchos. Tú tienes una relación, crees que va a ir perfecto, crees que vas a pasar toda la vida con esa persona y de repente un día te das cuenta. Un día no, igual estás un mes pensando en eso. Y llega el momento de decir, bien, no, esto no va a ningún sitio o bien esa persona te lo dice a ti. ¿Cómo superarlo? No dejar que la oscuridad se cierna sobre ti, eso no, eso jamás. Cuenta con tus amigos, sal de casa, sobre todo eso. Una de las mayores cosas a tener en cuenta es que sois dos personas, ¿vale? En un momento dado de la vida os habéis juntado, habéis aprendido la una de la otra, ¿vale? Las dos personas, os habéis querido, habéis vivido cosas buenas, cosas malas, habéis vivido momentos para recordar, otros para olvidar. Y llega un momento en el que de aquí ya no se puede sacar nada, ni para uno ni para el otro. Lo único que se aporta ahora mismo son negatividad, reproches, enfados, peleas, discusiones, cosas que ya no te aportan nada como persona. ¿Qué hay que hacer en este momento? Separar vuestros caminos otra vez. Al menos no ir de la mano, no tienes por qué separarlos completamente, puedes seguir siendo amigos con esa persona perfectamente. Pero, como pareja, esta persona ya no te aporta nada. Ya ves, tú lo sabes, lo sientes dentro de ti, aunque te cueste reconocerlo, que esta persona ya no es para ti. Y simplemente tienes que aceptarlo, eso es lo que nos cuesta, aceptar que esa persona no es para ti. Y no es que hayas cometido un error, no es que te hayas equivocado, no es que hayas malgastado ese tiempo que has estado con esa persona, porque de esa relación has aprendido algo seguro. Sobre ti, sobre la vida, sobre cómo relacionarse con otra gente, sobre algo has aprendido. Y ahora ya está, la cosa se ha terminado. Y lo que cuesta es aceptarlo. El tiempo lo cura todo, cariño mío. ¿Dejas un poco de lado a tus amigos por estar con tu pareja? No sé si esta pregunta va dirigida a mí, pero vamos a dirigirla a todos los que estén viendo este vídeo. Sí que es normal, nos hemos encontrado todos con algún amigo que de repente se echa novia, o novio, o una chica que se echa novia o novio, y desaparece. ¿Dónde está Pepita? Ah, no lo sé. ¿Quién es Pepita? Se me ha olvidado, hace mucho que no la veo. Eso nos ha pasado a todos, gente que se ve totalmente absorbida por su pareja. Hay dos puntos de vista, ¿vale? Creo que hay dos maneras de verlo. Una, es absolutamente normal. O sea, igual, mira, vamos a darle un mes, ¿vale? Igual le damos un mes, porque es el mes del... ¡Ah! El exaltamiento amoroso. Y es normal que quiera pasar todas las horas del día con esa persona. Es absolutamente normal, es que es ciencia, son reacciones químicas de tu cerebro, no puedes evitarlo. Hay otra manera de verlo y es... ¡Qué mierda seca de persona que se ha olvidado de sus amigos! Yo creo que en ese caso es un poquito egoísta por parte de los amigos, porque tienes que entender que al menos el primer mes va a estar absorbido. Si ya pasa de un mes, porque yo creo que es eso, hay que dejar un mes de margen. Si ya pasa de un mes, es el plan, tío, o sea, hola, somos tus amiguis. No sé, creo que nadie debería dejar de lado a sus amigos por tener pareja. De hecho, creo que es insano, o sea, no es sano para tu mente ni para tu corazón. Para ti, que dejas de lado a tus amigos por tu pareja, no es sano. Necesitas a tus amigos y necesitas a tu pareja por igual, ¿sabes? No sé, yo nunca entenderé a esta gente que cuando tiene pareja, pues solo tiene pareja y ya no queda nunca jamás con sus amigos, porque imagínate que un día discute con su pareja y no puede desahogarse con nadie, no puede contarle a nadie lo que ha pasado. Creo que deberíamos tener un equilibrio, un mes de margen. Vamos a darle un mes a esa persona para que viva el amor intensamente. ¿Canción romántica favorita? Tengo una, ¿vale? que es de amor y le tengo muchísimo cariño porque a mi hermana mediana, Letty, le gustaba mucho antes, le sigue gustando y tiene muy buena voz, Letty, canta muy bien. Y siempre cantaba esta canción, sale en una película que me gusta mucho. Esto me gusta mucho, me parece una maravilla. Ah, yo creo que he contestado bastantes preguntas, bastante, uy, bastante interesantes, le he pegado una patada a la cámara. Me gusta esto de hacer los melosalseos temáticos, así que los iremos haciendo de esta forma, quién sabe. Al próximo melosalseo igual os pregunto sobre la migración de los patos, que es un tema súper interesante del cual hablar, tener una gran conversación. ¡Y listo! Creo que he resuelto algunas dudas, igual me he equivocado en todo lo que he dicho, pero, repito, son experiencias y cosas que pienso, no tengo la verdad absoluta. Podéis debatir, podéis opinar en los comentarios, porque creo que es un tema interesante a tratar, con el que todos nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida, nos vamos a enamorar de alguien, esto pasa. Puede ser correspondido o no, pero enamorarte te vas a enamorar. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos mañana en un vlog normal de todo lo que está pasando hoy. Vale, nos vemos. Es que un huevo. ¡Choca! ¡Chao! ¡Huy! ¡Huy! Gracias.